mira cuando andamos bajando la tuve que voltear la cámara mira cuando andamos bajando mira que esa bandeja mira esa bandeja mira 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 ay mi madre tuve una emplanada bacanísima muchachos es bulto hay que prenderle discoteca es bulto y ando yo grabando ay mira los menores dale dale emplanada ay mira los menores andan ruling cuidado si están matando una tipa por allá abajo ay dale para acá mira aquí va a ser la cocina que no vamos a ir aquí mira a dónde aquí perdón aquí mismo exacto aquí vamos a estar ahí pues está más bacana está ahí pero mira este otro lado aquí son como 45 lados que hay este otro lado no tranquilo que estamos haciendo en este lado ya tranquilo cuando la pon donde quiero no lo que tigre y la di ay mi gente lo la conocen el loco oye prendanme todo prendanme todo cuando el grábame la vaina no me lo ponga la mano en la cámara tú sabes estamos aquí en el cachón de la rubia segunda parte de la película por ahora no vamos en cocinadera ve no vamos en cocinadera a cocinadera dile a la chanta ufff ufff estamos rurales estamos en el cachón de las rubias tú sabes dame el plan ahí ya dame el plan allá bájala la gente ahí tú sabes mira para que vean que la segunda parte del cachón de la rubia tu sabes darle planada para arriba estamos desacastados hoy si que olviden ese canal mío doblecar a los min RD activen la campanita que lo que estamos desacastados para que estén claros no andamos jugando suscríbanse a Violinfan la chanta de RD ya ustedes saben que tengo pila de contenido ya ustedes saben con esta popola que está llora mamá que tú siempre quieres hablar de la mano esto no va a quitar esto no va a quitar esto no va a quitar compadre esto no va a hablar de mi laporita un poco ¡ay! 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 tú sabes dígame en Instagram Bayron Emilio 512 tú sabes el hermano de doble cara la para tú sabes ¡ay! dejamos el motor ya estamos desacastados para que estén claros no vamos a pagar esa cámara que andamos ruling hoy ¿y cómo tú sabes que te vas a dar del lado? pero que dices tú pero que él no sabe no, 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 no vamos por el tuyo doble cara ¿cómo, güey? dale güey andamos ruling que no vamos a pagar esa cámara la cámara ve pero al hombre al gordo brincando la vaina al hombre al gordo no, no, no ¿para qué? ya para la vaina regale pal ahí ya ahí ya ay mi madre qué juidero esto es esto es un solo corredero para que estén claros mira, mira ahí mi madre prende todo Bayron pero ayuda a esa gente al mató Bayron porque dime tú vas a estar despidiendo ahí al mató al mató ahí está todo ahí está todo sí, ahí está todo ah, pues yo dije que lo vamos a prender ahora en esta vuelta pero lo prendieron de una vela leña ah, pues para mí el colegio esto es es un táctico es un táctico en la cocina ah, pues después de que uno está jugando esto es ruling gol de cárcelero igual que uno chile con los flacos no te vino de la cárcel oye ahora y te saltaste de comete lo que yo guardaba es mentira es verdad es mucha mentira y tú crees que la verdad que Randall cocinaba ¿cuál? el de la nueve y medio el de la puerta ahí mismo va a venir con películas claro de que al vender a tu sueño a los tígeres que 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 a tu sueño a los tígeres y no es lo que tira a velarte gordo Bayron prepara todo de una vez no te roncando como uno lo que anda durísimo para acá mira, 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 mira no, no, no no te tranquilo que esa maria está por ahí esa maria está por ahí se puede que uno antes de comer en agua, en agua, en agua en agua échale más échale agua por pila y juega esa vaina ay, 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 ay ah, pero busca agua de abajo y mejor para cocinar espérate que yo lo voy a hacer como el que yo tengo el primo aquí él está pidiendo mujeres ya de que las mujeres por ahí es mentira es mentira por estar ahí gracias por defenderme no puedes por ver a mujeres es envidia que tú tienes ese hoyo sácatelo de tu corazón que si por ti me votan mi mujer bueno, ¿por qué tú estás hablando de mujeres? ¿por qué estás grabado? no te tiras estamos casados gracias a Dios ¿y tú estás casado? estoy casado el único que no está casado soy yo y ese oye la vida del soltero la vida del soltero bueno, Bayron que lo que te va a quedar ahí dice que un prechapete de mano prende todo prende todo prende todo suelta todo ahí mira tiene el arte vamos a cocinar entonces monta el caldero monta el caldero por vayan rompiendo todo Bayron déjalo Bayron déjalo que se vaya calentando ahí Bayron y vayan picando toda la vaina que tienen que picar porque te van a picar así y va a oye, que era un bagre siendo yo un bagre pero un bagre eres tú malista tira dale pa'cara que tira pero tú trajiste todo tira no ah, pues es un barico yo pues yo te quiero aprender la pan porque hay segunda vuelta por aquí es mentira a brega a brega a brega a brega a brega no, a brega a brega tú tienes que bregar tú yo a brega 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 pero que no la sople mi loco no la sople güey que no la sople compay sí, hay que soplarlo cállate cállate que tú no sabes cocinar mi hermano te deje tranquilo que tú no sabes de nada no, la verdad tú no sabes de nada tú lo dame saber de su red de calle Salabogo tú no sabes cocinar bueno, que vaya picando eso porque se va a cagar el carbón porque se va a cagar el botán prendido ya que tanto, que tanto que hay que soplar ah, por el cuchillo papá, el cuchillo 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 míralo ahí cuchillo ya tú sabes llego a ver esta película porque te están tan claras cuando yo se le di que hay segunda parte hay la segunda parte del cachón de la rubia nosotros de esa que estamos aquí prendiéndola cocinando y nosotros ya y los dios en Brady y la prendemos como quiera ahora es mentira míralo ahí es mentira es mentira la segunda parte del cachón de la rubia tú vas a ver qué es lo que tú vas a ver qué es lo que no estamos jugando mira Barron ve lo apagate qué dijo Steve que no ve ve qué dijo doble cara que no lo apague este calón es malo no, era malísimo doble, a ti te está gustando mucho la naturaleza a ti te está gustando mucho la nada y la estamos prendiendo por aquí pero al hombre el chico pateo hay como cinco bloques de esto hemos prendado a dos bloques hemos prendado dos bloques pero prende la güey no no hable de eso así y él no lo digita él pone la vaina así mismo así mismo ruleta pero lo pongo como si nosotros somos rulay nosotros somos rulay nosotros no andamos en eso para que te claro palabras o cena ni nada mala palabra ni nada claro lo que no podemos hacer palabras o cena ni nada el primo se va a bañar y tú te vas a bañar claro yo voy a bañar aquí yo voy a hacer mucho calor para uno no bañarse yo no me estoy en eso yo no me estoy en bañando aquí no le pongo aquí ya tienes tú en las yemas buen sucio aqueroso tú el que está aquí sabe que te culo está pelucho está pelucho eso peluchísimo oye tiene su lifa porque el rollo andamos sepastado jala el gol que la está prendiendo nos andamos jugando déjala entera comenten comenten abajo que falta que falta comenten abajo que va a faltar no falta nada porque ahí está todo ahí está todo la vamos a prender y lo que te lo que lo voy a mostrar y que grave que voy a cruzar para allá nadando dale ay mi madre qué jubile era un trago así ay que se sabe si tú eres duro oye que lo ve nosotros andamos ruling hoy y ahora tú vas a probar no hay nada nosotros andamos ruling andamos en la segunda parte del cachón de la rubia ay ve le dijimos lo dijimos mirame le dijimos que iban a hacer la segunda parte pero la segunda parte es mejor que la primera porque ahora no fuimos en cocinadera y de todo ahora estamos ruling ahora estamos ruling ahora estamos ruling Frost para que no quieran y que no nosotros y que andamos y que en franches se fue acá para allá se fue acá para la bala se fue acá para la bala que se fue acá para la bala se fue acá para la bala el que tú vas a cagar bale ¿Tú no estás bañando ayer? ¿Para dónde? Yo me voy a bañar. No, yo me voy a tirar hoy. Yo me voy a tirar hoy para que estén claros. Yo me voy a tirar hoy. Ya no se fue el Covid. Ya quité la mascarilla. Ya quité la mascarilla y se fue esa vaina. Y quité la vacuna y quité todo ya. Ya estamos ronin ya. Y lo grande es que voy a buscar un tesoro que hay ahí. Que nadie le ha llegado. Es tuyo. ¿Por qué te quieres ir para allá? ¿Y tú te lo has contado la ropa? ¿Me baño así? ¿Cómo te vas a bañar? ¿Me baño así? ¿Me baño así? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bájale, por favor. Por favor. Que se muestran en el olifán. Mierda, por la bala. Porque tú tienes una barrigada. Estamos desacatados. Mierda, la tienes prendida aquí con la cocina. Ay, 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 ay. No, los que no se van a bañar. Yo quiero comer celular. Yo no quiero ni Pedro ni Juana. Yo quiero estar hambre. Yo no quiero ni Pedro ni Juana. Yo quiero estar hambre. No, nosotros lo que estamos ruling. Deja que eso prenda tranquilo. Que nosotros no me estás esperado. Nosotros a cualquier hora nos vamos. Nadie nos está esperando en la casa ni nadie. Te vieron de traer otro carbón, ¿no? ¿Verdad? Claro, yo lo dije. Compadre, que eso es una roca. Se van a hacer con sorprenda. Eso ni es. Nada para Dios la paga para que estén claros. Yo mire, llegó en los picotocos. Ya llegó en los picotocos. ¿Tiene gasolina? Echale gasolina, como yo le dije. Yo te había tenido eso. No, dale. Ya él prendió ahí. Deja, está lloviendo. Vengol. ¿Está lloviendo de dos hombres? Mira. Primo, vámonos. Alumbra Bayron. Alusa. Alumbra Bayron. Estilo que... Alumbra Bayron. Estilo Victoria. Ay. Alumbra Bayron. 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 Alumbra. El... Prendeme la cámara. Nosotros andamos en esa. Nosotros andamos Ruling, oye. Alumbra la allá. Alumbra la allá. Alumbra la Gordo. Bájate, Gordo, porque... Gordo, bájate, para que le dices aire a ella. Ese para que tú vay, pero yo no me detengo, beso. Pero como tú dices, que yo no me detengo, yo no me detengo. Que tienes que hacerla, eh. Es como yo la hago? No, que no, que tú tienes que hacerla, Porque tú no sólo no lo mismo querés que hacer el suyo, entonces por un teléfono, que no vayas que usted femense. El. no le duro en cocina en verdad que ya me vea que yo estoy cocinando que ya lo voy todo el tiempo para ti para que ella la que tenemos en que ella te quiere mucho el doble compadre nos trajo para acá a nosotros un monologo que vamos a hacer es mentira oye a roche hay que hacer que lo que es lo que va a ser un reality un reality vamos a una vaina psicopa tengo un bloque de esto bajamos para acá y vamos a la vaina y la y la prendemos el mejor el mejor yo lo prendo como sea yo lo prendo en la nave como sea con la boca tu eres un guerrero yo soy un guerrero yo no me dejo morir de que hora que llego yo no me dejo morir para que vean que yo no me detengo ay 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 la tenemos prendida ay 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 esa vaina está daqui mas Están matando allí, mira, están matando. Están matando, mire, están matando. Mira, prenda más. Pero ya subele a la Bayron. Súbele más arriba. Bayron, súbele. Úsame aquí, ven, que yo lo prendí. Ven, úsame, que yo lo prendí ya. Hablo así. Espérate. Hace la portada. Món, te lo voy. Ven, que el aire, el arte, vamos a tirarlo ya. Espérate, Gordo. El dato que nos quede, que nos quede. ¿Qué lejos que hay? Déjalo, déjalo, chico. Ajo, gordo, lo voy a dejar. No, no, no. Ajo, ajo. Quiero que se va a apagar. Hay un lío entre el Gordo y el... ¿Eh? ¿Cuál es de los dos que va a tirar el arte? Vamos a ver, porque los dos, dime tú, es el cartelero. Y los dos son duros. Somos carteleros, trae. Yo te vaqueando el sistema, porque ya sé que los cajas. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ya tú sabes que lo que llevo es para que estén claros. Es mentira. La tenemos prendida en todos lados. En todos lados la tenemos prendida. Por abajo, por abajo. Gordo. El mejor prendiendo la vaina. Alombo, alombo, alombo. Alombo. Sube el caldero. Sube el caldero. Sube el caldero. Ay, 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 qué bobo. Ay, qué bobo. Estamos desacatados. ¿Es mentira? Doble, es que es lo que vamos a hacer. Sí, frenamos, frenamos, puesta, te ejecutamos, pero tres mercenatas tiene los minas. Es que los minas, lo que andamos, todo de los cuartos, ahora moca con el discrim, que están frenando, pero moca con el discrim, que ya está frenando. Es mentira. Le subí el jodeo y para las redes. Tú sabes que lo que andamos desacatados, nos andamos jugando. Estamos en cocina. Hay un profesor ahí, hay un profesor. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Jerry, también los bañitas, Jerry. Los bañitas. Ay, 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 ay. Nosotros nos fuimos en acción de cocina. Tú sabes, eso va para YouTube ahorita, para que nos sigan allá en YouTube. Síganme en Instagram. Bayron Emilio, 502. Ay, Bayron la para, tranquilo, que él se va a limpiar. Síganme. Tranquilo, que a la vuelta de Dios, señores. Tú eres el que está con Dios, con Dios. Amor y paz, que eso es lo que te gusta. Amor y paz, tú sabes. Claro, todo el tiempo. Ay, a los mamá Labran, a los mamá Labran, a los mamá Labran, a los mamá Labran. A los mamá Labran, allí. ¿Qué es lo que, Abran? Dale ahí, dale ahí. ¿Qué es lo que? Amaro, porque la gente que visitó también. ¿Cómo ves? Dile, Abran, dile. Dile, hermano, porque ese es un peluche, le puse un calguá. Se lo tuvieron que quitar. Todo para la nariz y nada para el tío. Ya, yo muero. Tú eres clásico, pero quebrarte la compañía. Nunca comparte la pieza. La tarjeta se me dio empeñada. La tarjeta se me dio empeñada. Yeah, yeah. Es verdad, primo. La tarjeta se me dio empeñada, la tarjeta se me dio empeñada. Es peluche, gente. Estamos como la más viral, la más peluche. La tarjeta se me dio empeñada. La tarjeta se me dio empeñada. La tarjeta se me dio empeñada. Si tú quieres tu barriga, hazte tulipo para que te pongas los tres de baño. Nosotros andamos en cueca de que mujeres ni nada, porque nosotros tenemos la viajera. La viajera que va a quedar aún. Ah, pero tú estás dando mucha pan, pero porque mangas tienen que hacer una pilapia para ahí un bagre. No, no sé si mangas un bagre o qué es lo que es. Yo no sé lo que es ella. Y qué es lo que es él. Está como enterado, güey. No, porque el pecho como que tiene dos ganas por la mano. Usted tiene que trabajar mucho para que lo siga prendiendo. Que si se te va el tonito, tiene que ver si se te va todo. No, eso es mentira. Ella está puesta. Tú no sabes que ella lo que está puesta es de unos bultos, güey. Puesta, puesta. Ella lo que está puesta. Para ponerte claro. Es verdad, Bayro. Claro. Pero Bayro, tú, tú, tú. ¿Qué? ¿A ti te gusta mucho el sentimiento? Yo sí, porque cuando yo me enamoro de una mamá, me voy en sentimiento. Eso es verdad. Es verdad. Porque yo soy sentimental. ¿Por qué, Bayro? Porque me enamoro. De verdad, de corazón. Ahí se enamora el loco, doble. Mierda, pero una vaina es con mate el che. ¿Ya empezamos? Eso mate el che, para que se pongan claros. El gollo del che. Mírenlo ahí, ya lo aprendemos. ¿Qué es lo que? Con el che de los famosos. Mírenlo ahí. Tú sabes. Ya está montado. Mírenlo ahí, vengan a ver. Ven a ver. Ven a ver. Güey, haz uno de la vaina. Ven a ver, mira. Haz uno de la vaina. Mira la vaina. Vamos ahí. Le andamos desacatado. Le andamos desacatado. Le andamos desacatado. No andamos jugando. Le andamos desacatado. ¿Eh? Es mentira. ¿Sabes? Un moro loco. Vamos a hacer. ¿Cómo así? Le andábamos guandú con habichuelas rojas. A poner teclado. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Habichuelas con coco. Mírenlo ahí. Dale, gollo. Mírenlo ahí. Nosotros lo que andamos en cocinadera, en cocinadera. Nosotros andamos en palomarías. Y que se de palomarías con la... Y mira aquello. Quitábamos a la ralquilla. No se ve. 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 Mira eso. Ay, mi madre. Ay. Yo voy a ver esa película. Es un moro loco, ¿eh? ¿Tú sabes cómo es? Es que es lo que lleno de teleparsel. Vete tranquilo. Suéltalo en banda. ¿Cómo lo estás de más que tú? Es lo que lleno de más que tú. Mírenlo ahí. El Gordo Champion en la casa. Haciendo un moro loco. El ché de los famosos. Jajajajaj. Esto es lo que faltaba, viejo. Dale. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer los otros días. Espera. ¿Con qué es lo que es? Nosotros le dijimos que la segunda parte nos ha terminado en hacer. Era una comida. Esto es más de lo mejor, ley. Claro. No, no. No, no. No vamos a jugar. Que ellos se les van a prender a los menores. No, no. Estamos trabajando. ¿Qué estamos? ¿Mendira? No, Bulto. ¿Mendira? Es Rulli que andamos. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Tú sabes. Rulli, Rulli. Desacatado. Mira allá lo que están bañando. Dale cámara allá lo que están bañando. Mira allá. Ah, pero está hueliendo la bañando. Ay. Tú estás bonita, blanquita. Tú tienes que querer casado. Tú no quieres a mujeres que tú estás casado. Espérate, pero un consejo a la carne de conejo. Que es la que me gusta. Dígale agua. La de conejo, soy débil. La de conejo. La de conejo. Qué es lo que 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 es. Que no lo es para acá. Nosotros no vamos a sacar esta hue. Se ve mejor esta que es el lado. Al ver. Tres mil veces. Se ve cristalina esta aquí. No, porque son parles. Es que son par que hay, que la mandan uno. Hay tres, tres hay aquí. Ya tú sabes. No, ya tres, no es. Tres bañitas. Esta, la chiquita de allí, la otra de ella. Para que las menores lo prendan. Prendan las menores en esa cámara. Para que los dan por la ruleta. ya ya hay burla ya me habrá mandando la chanta pero para probar a la mesa para la bala como comenten abajo como está quedando como está comenten como está quedando el ocrio que estamos desacastados dale gerry esta guardiando tu sabes tirando el arte yo te lo voy a aprender Lacojordo 09 Ahora donde comiendo? En la casa Ayyyy Hay un locro, moro locro estamos haciendo ¿Y la sal? Ayyyy la sal se quedo Ayyyy esa es la que yo quería ver Ayyyy la sal Al comerse abrio Al comerse abrio Ahora falta la sal Ahora falta la sal Gracias de que humo toda la gente se puede hacer silencia rápido Pero que déjalo allá arriba de una vez Me cortan, se le paga el bloqueo a la policía de eso De que? De sal De sal Tres y media Tres y media Venga bañate Tres y media no hay como cuatro Cuatro? Tres y media no Es lo que? Ayyyy Diga a los personajes Diga a los personajes Que no molonen a los menores Que la tienen prendida Güey güey Bueno denme la vaina No pero que no le pasan la juicia al gordo ni nada Que lo que? Oye Préndesele el gordo que esta cocinando Para que tengamos la Ayyyy A la cocina Güey se va a tirar otra vez y yo Ya se esta hablando de vaina El gordo la para El mejor Vamos para allá abajo Chantal ve para que la prenda Vamos para abajo Cuidado si me caigo con vos Uuuuuh Chantal ve Vamos yo voy a venir el cacho Vamos yo voy a venir el cacho Y no me voy a bañar Y eso es anti higienico Y eso es anti moral Y eso es anti moral Chantal ve Y eso es anti humor No creo mucho No creo que si me distrae ya no voy a ir La juquita de pan No hay que hacer Nada de eso No loco El cacho Ayyy Ayyy No hay No hay Tengo ahí No hay que hacer No hay que hacer Cuidado No hay que hacer Cuidado No hay que hacer No hay que hacer Llegame la juquita de pan Vamos, dale un chiste para llorar a los menores, prendalas, prendalas, prendalas. Los menores lo que saben, para que estén claros, ustedes lo que saben. Eso es lo que saben que hay aquí, el sistema como es. No, no, porque ya está malo, igual se me la echa más para nada. Claro, no, no, para nada. A veces me dicen ellos arriba, mire, tienes que ir a circular porque andan duro. Digo a los muchachos, a que los menores la vayan por ahí, se la prenden a uno. Ok, ustedes saben. Saben Chucky, 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 Chucky. Dale con la vaina, prende la comida. Andan en tirado. Si, no se puede trazar a mandar el palo, están a todas, tranquilos. Saben, mira, el gol de la cocina. Doble cara, tío, la maldita, doble cara. Tengo que mirar, la mercada. Tengo que mirar. Cuando tú la tienes, todo era más y po. Todo era más y po, a hablar. Mira, tú vayas de esa pared para allá. De esa pared de ahí para allá. De la pared de ahí para allá. Casi todo el mundo es familia mía. Para que tú te claves. Pensame el gol de la cocina, miren, señora. Casi estoy hirviendo ya, miren. Mire que no ha vuelto, ya estoy hirviendo, miren. Ya estoy hirviendo, miren. Ya estoy hirviendo, miren, que eso no relajo. Esto no relajo. Esto es una vaina... Esto no relajo. Que tira plomazos para arriba y todo. Yo paso un tabaco, ¿no? ¿Dónde está? No lo hay, ven. Deja de hablar de eso, loco. Cabe ahí. Ya, 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 préndalo, préndalo. Prendalo, préndalo. Prendalo, préndalo, préndalo. Prendalo, préndalo, préndalo. No, pues yo lo tengo ahí, préndalo. Claro, claro, claro. Eso lo ve todo el mundo. Claro. Ya, hay que decirlo, a doble cara. ¿Eh? Hay que decirlo, la verdad. A doble cara lo iban a ver a por los chancianos. ¿Por qué? Porque un tigre es de la calle. Ay, 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 ay. No, porque yo le llegué de una vez. Tú no viste que yo le pasé el tabaco de una vez. Ay. Ay. No te lo mocha. Yo le llegué de una vez. Tú no viste que yo me le pegué de una vez. Que yo precha. Porque yo le llego duro. Porque yo le llegué de que... No, porque ellos vienen es por eso. ¿Eh? Sí, ellos vienen por esto. Ellos vienen por eso. ¿Qué es eso? Ellos no están aventurando. Ellos saben que ahí siento el pedico ladro. Yo le pegué de una vez. 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 Pero que seguimos aquí. ¿Qué es eso? Ay, mi madre. No le llega el sistema de una vez. ¿Qué es eso? Esa es una que tiene... ¿Tú sabes? La aca. ¿Sabes? A uno a un tigre no le llega el... Dame el cava. Tú sabes que a uno a un tigre no le llega todo el sistema. ¿Qué pasó? De una vez yo me fui y me le pegué. ¿Qué es lo que es? ¿Tú no viste? Ya hay que... ¿Eh? Con todos los menores. Ya, ya. Esos menores están a todos. Dale, dale un movimiento a la chanta. Ay, ay, ay. A la chanta. Dale, chanta. Despega. Dale tapa a la chanta. Ya lo se ve. Mira como que está allá. Ya lo se ve. Bacanísimo. Se ha burlado, güey. Se ha burlado la chanta. ¿Eh? Ya tú sabes. Ya es rico. Prende la pampara. Sí, dale. Oye, de la única forma que Bayro soltaba la pampara. ¿Y por qué tiene que ser un hombre que esté cocinando y no una mujer? Porque ella se la quiere. Oye, pero otra vez eso para acá fuera del diantre. Y si vamos a ver esa mujer, esa mujer se añade. Eso es lo que podemos... Pero no entiendo. Si hay tantos hombres. No, tranquilo. Porque ella no se va a cocinar. Ella va a tener salte así. Mira, abájate para que nada más huele el sistema. Esto es lo mejor de esto. Abájate para que huele el sistema. Mira, sin lavarlo, tú talo. Exacto. Dame pan, Jerry, que tengo hambre. Toma eso, loco. Va a poner huevo también. ¡Túmbalo! Toma esa música. No pongas música. Coño. No pongas música. Tranquilo, gente. Nosotros lo que andamos en rolo. Ahora va, va. Ya tu balo. ¡Hace hambre! Te robaste un pozo de pan, Jerry. Huevo. Oye. Aprovechando. La chanta ande en hambre, en hambre. Hasta un pozo de pan se robó y se lo comió. Dale, dale para acá. Dale para acá. Échate para acá. Gordo, mire. La vaina que lo que ponga la vaina a peluchos hay que... Para la portada. Bájate tú. Bájate, bájate, bájate. Dale. Dale, gordo. Dale. Jerry. Oye, ¿qué es lo que? Mira, te vamos a enseñar aquí cómo es que se va a hacer esto. Que tú no eres demasiado bruto. Tú no sabes cocinar. Mira la vaina bien. Mira la vaina bien. Mira la vaina bien. Que tú eres muy bruto cocinando que tú no sabes cocinar. Ese pecagua es mío. Pues ese es tuyo todo. Mira la vaina bien y ya. Tratelo a cantar muy chocos. Mira la vaina bien y ya. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Al uno para acá, mira. ¿Cómo te voy a enseñar a cocinar que tú no dices qué sabe hacer? Damos el cachón para que estén claros. ¡Eh! A ver, a mí me la vaina, a mí me la vaina. Dale, dale. Dale, dale fuego. Mira, estamos con el cachón. ¡Mira, empezame, a este de vaina para probar! Estamos con el cachón. Estamos con el cachón. Y andamos ruling. Vamos ruling. Ven, que estoy mariendo. Nosotros que andamos ruling. Estamos ruling, cocinera. Aquí en el cachón de la ruina, ven. ¡Uuuuah! Estamos así, estamos esperando que estén pagando unas alturas. Ven. Nosotros le dijimos que íbamos con la segunda película. ¿Y esta robada con esta hambre que hay aquí? Sí, eso vamos a comer ya ching cada uno. ¿La ching? Pero de un pan comien un millón de gente. Eso es verdad. Esa robada para todos. Hasta el mundo se va a jaltar. Este caldero se va a rebosar ahora mismo. Si Dios quiere. Eso va a crecer de amor. Eso, eso, tú sabes. La vuelta de Dios. La vuelta de Dios. Mira, tienes que suscribirte al canal y darle a la campanita. Yo pongo una hambre. Y este dique, dique, dique para darle una vaina a uno esta vez. Va acá. Si hayas. Tú sabes. Oye, ¿qué es lo que es? Nosotros andamos ruling de verdad, ve. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros andamos palomerías ni nada. Los palomerías nosotras las vamos atrás hace mucho. Los que estamos en contenido y coge el sonido. En las redes sociales. Ve. Para la chanta la vamos a enseñar a cocinar. ¿Cómo así? Ah, pues ya lo sabes. No, porque ella, porque ella, ella, es que ella hace un arroz. Como un arroz. Tío, ¿cómo? Como un azopado. Y esa arroz así nos da. Un azopado, ¿verdad? ¿Cómo así un azopado? Entonces ella no se va a cocinar. No. ¿Cómo así un azopado? Ajú. 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 Ajú, ajú. Ajú. 面os. Anyone. Independent, you have heknown double a face. Main. вполне. Next. Just look at the double face. Yo soy el gran jefe para balas, dame la luz al primo, dame la luz, dame la cama al primo, a la cueva de los indios, dame tu cueva, dame tu cueva, no importa, mira, no me voy a sacatar, mira, no me voy a hacer, oye, eso es mierda de oso, mierda de oso, para, oye, para el cuti, mierda de oso, no me llega la gente con mierda de oso, esto es caro, quien se quiere perro a mi con mierda de oso, allá de un indio aquí, allá de un indio, oye, en el cachón, allá maté un indio, a ponerte caro, mira, yo quería conocer la doble cara, a la gente que sepan eso, que no importa lo grande, es lo estrecho, yo indio aquí del cachón de la rubia, conocer la doble cara, ya lo estoy conociendo al lado mío, real, 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 mucha comida, ya lo que es, la comida indio, los indios ser modernos, no usar taparrabos, pantalones usan, bala, a un aoi, entere blanco, ya lo que sea,окойano, quizás saliendo bala de oso, para que hierva, para que ya una de a un besar, auto barra, auto agarlicación, bajoón, bajoón sanzotation, la carroña, ahi, esaacion del no lo hice, vamos a encontrar, no ayudarlos, aquí, jamás saliendo a ver ya lo que está hecho, no en las bueno arroz duro no es bueno arroz duro malo y una cesárea y de no no te burles yo no te burles quiero que te diga lo que te hicieron tu rayas para subir ese culo hicieron tu raya también hace que esa raya está aquí ya por aquí para levantarte y 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 Si se pasa con ti Me mato No te lo llevas Te lo llevas Chanta 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 Es que a veces llevo una mujer allá Llevo una jara Digo a la tipa que es creepy Tiene que llórame ahí Ven Tiene que llórame ahí Ven y y y y y y De boca, de boca, de boca, de boca. ¡De boca! ¡Se te ve el segundo! ¡De boca! ¡Se montó! ¡Se montó en Santa Rosa! ¡Estamos Ruli, Ruli, de verdad! ¡Estamos Ruli, Ruli, de verdad! ¡Estamos Ruli, Ruli, de verdad! ¡Estamos Ruli, Ruli, de verdad que estamos aquí en el cachorro! ¡Qué os voy a hacer! ¡D spotlight, Ruli, por favor! ¡Digue que no lo suba para las redes! No lo suba para las redes. No le pongas bien a los menores. ¡Digue que no lo suba para las redes! ¡Digue que no lo suba para las redes! ¿Qué es lo que? ¡Suscríbanse abajo! Comenten... ¡Estamos Ruli, Ruli, Ruli! ¡Tú sabes en el cachorro de la rubia! ¡Tú sabes, dándole contenido! Tú sabes, haciendo la segunda película. Tú sabes, rulen, 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 rulen. ¿Quién está mirando para decirlo? Qué loco, ponle la vuelta. Dale ahí, qué loco, prendela. La gente es mía, todo loco. ¿Qué fue?